Por mucho que tú lo digas y lo vuelvas a decir Tú y yo hacemos malas migas y no me fío de ti ¿Qué estás loco por mis besos? ¿Por qué? ¿Que en mis ojos vives presos? ¿Por qué? Aunque con sangre lo jure, no me lo voy a creer Si hago bien o si hago más, el tiempo se entraña mía El tiempo me lo dirá Escritura sobre el agua Y pala brita en el viento ¿Dónde está el sabio que sepa la verdad? ¿O la mentira de juramento? ¿Diré usted a la izquierda? ¿Tú eres a la derecha? Por la calle ancha, por la calle estrella Pa' arriba, pa' abajo Por la calle en medio que menos trabajo No miré tanto al reloj No miré tanto al reloj Que nadie sabe en el mundo ¿Cuál es la ahorita mejor? ¿Cuál es la ahorita? Ay, mejor Aquello que me decía ¿Vos quién se lo trajió? Y quedó Y quedó ya bien servía La que contigo cargó Que la chiaste de tu lado Bueno, ¿y qué? Que después la olvidó Bueno, ¿y qué? Por eso sin traña mía No ha sido diría tu mujer Aquella corazonada Me ha librado y por serrano De ser una desgracia Escritura Sobre el agua Y valorita en el viento ¿Dónde está el sabio que sepa la verdad? O la mentira ¿O la mentira de juramento? Tirustia La izquierda Tú eres a la derecha Por la calle ancha Por la calle estrecha Pa' arriba Pa' arriba, pa' abajo Por la calle Y es más adiós Y es más adiós que menos trabajo No miré Tanto al reloj No miré Tanto al reloj Que la pieza va en el mundo ¿Cuál es la ahorita peor? ¿Cuál es la ahorita? Ay, peor ¿Cuál es la ahorita?